hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en el constructor de chita el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con nuestro iframe pues básicamente nos vamos a dirigir aquí a agregar elementos nos vamos a dirigir a iframe aquí lo podemos ver podemos aquí agregarlo en nuestro cuerpo de la página y lo que podemos hacer con este iframe es añadir un mapa por ejemplo entonces nos vamos a dirigir aquí a google y aquí en el mapa de google podemos dirigirnos a compartir nos vamos a dirigir a código de mapa en vez y aquí nosotros vamos a copiar el html ok lo vamos a copiar nos vamos a regresar aquí y vamos a hacer clic derecho en el iframe vamos a abrir las configuraciones generales aquí y vamos a insertarlo en documento ok lo vamos a pegar aquí y va a aparecer mi mapa en el centro de la página ahora vamos aquí agrandarlo y podemos ver que llega hasta cierto tope ya no podemos hacerlo más grande entonces para arreglar lo que es esto nos vamos a dirigir aquí al código y vamos a buscar aquí lo que es el anchor y la altura entonces aquí vamos a ver 600 por 450 y vamos a cambiar este 600 por 100 por ciento aquí podemos ver que yo he añadido el por ciento hay que añadir ese por ciento ok lo mismo acá 100 por ciento lo agregamos aplicar y ya nosotros podemos agrandar lo que es nuestro mapa aquí podemos ver cómo lo puedo agrandar y simplemente lo ponemos donde nosotros queramos ok aquí está en el centro de la página y eso sería todo espero que te haya ayudado este tutorial muchas gracias y nos vemos en el siguiente